Agradezco que la Junta de Cofradías, hoy mismo, 1 de agosto, haya traído todo su calendario, bien planificado desde septiembre hasta el próximo día 14 de febrero, que comenzará la cuaresma con miércoles de ceniza, y el 22 de marzo, viernes de dolores, para que podamos planificar con tiempo. Como sabéis, nuestra Semana Santa es uno de los productos de mayor valor dentro de nuestro plan estratégico de turismo para crecer en Cartagena como capital del turismo regional y, por supuesto, para proyectar Cartagena en el resto del mundo. No solamente se trata de tener la mejor representación y de que lo vivan nuestros jóvenes cofrades, sino que también aprovechemos esas citas, esos encuentros, para promocionar nuestra Semana Santa y hacerlo con la calidad que merece. Que, además, este año da la casualidad de que va a ser el encuentro regional Sede Cartagena, encuentro regional de jóvenes cofrades, y se emplazará en el mismo fin de semana. Y, bueno, pues todos podremos, jóvenes y mayores, podremos disfrutar y deleitarnos con este concurso que, decimos, es la segunda edición a nivel nacional, que pronto intentaremos lanzarlo a nivel internacional. Sabemos que la Semana Santa revierte una socialmente, económicamente, en nuestra localidad, pues es muy importante para Cartagena. Entonces, pues siempre debemos de ir todos de la mano para potenciar tanto nuestra ciudad como la Semana Santa de Cartagena. Estamos trabajando para desestacionalizar lo que es la Semana Santa, que no se quede solamente en Cuaresma.